El gobernador es algo que hemos venido gestionando y ejecutando desde el año 2003 en todas y cada una de las decisiones que hemos adoptado. Yo lo recuerdo, gobernador, realmente soy legisladora desde 1995 a nivel nacional, desde 1989 a nivel provincial, pero además obviamente también participaba de la vida política sin ser legisladora, un plan de infraestructuras como el que se ha desarrollado en estos años y con el carácter absolutamente federal. No solamente porque las obras están diseminadas a lo largo y a lo ancho de la República, sino además por la modalidad en que hemos adoptado en la mayoría de las obras donde se ha descentralizado en muchas de ellas, sobre todo, todas las que se refieren en materia de vivienda, en materia de infraestructura social, la licitación, la contratación y la ejecución por parte de las provincias. Esto nos ha permitido también desarrollar empresas de carácter provincial, local, que también puedan hacer frente a esas obras y que de otra manera, yo lo recuerdo muy bien, normalmente si no eran obras que venían desde afuera, empresas que venían desde afuera sin generar ningún tipo de actividad económica en el lugar. Esta ha sido una de las características que ha tenido también la obra pública. Y esto se ha hecho con una gran inversión, porque a diferencia de otras etapas donde escuchábamos que la obra pública era gasto, para nosotros la obra pública es inversión, es generación de infraestructura económica y social y es trabajo. Y si esto lo creíamos, en los momentos en que la economía mundial marchaba viento en popa, se imaginan lo que significa sostener y aumentar aún más el gasto de infraestructura en etapas de crisis. Es necesario tener entonces esto no solamente como una inversión, sino como una medida contracíclica, verdaderamente profundizándola y aumentándola, y por eso el plan que hemos presentado, que significa unos tres puntos del PBI más de lo que veníamos invirtiendo nosotros. Esto, por supuesto, achica el superávit fiscal. Hoy leía en algún medio que se achicó un tanto por ciento el superávit fiscal. Primero, seguir sosteniendo en el mundo contemporáneo un país superávit fiscal debemos ser uno de los pocos en el mundo. Estados Unidos va a ir por casi diez puntos de su PBI, esto es, diez puntos casi de déficit fiscal sobre el 25 por ciento del PBI mundial, que es, obviamente, lo que representa la economía de Estados Unidos aproximadamente. Hoy estaba leyendo que ya varios países están, fundamentalmente los de la Comunidad Económica Europea, están superando el tope de déficit que les autoriza el Tratado de Maastricht, que no puede ser más del tres por ciento, y lo están superando. Y acá, algunos nos critican porque achicamos el superávit producto, dicen, del aumento del gasto. Siguen con la mentalidad de los años noventa de considerar esto un gasto y no una inversión. Entonces, me parece que lo que es claro es que estamos en una política absolutamente contracíclica, en donde necesitamos aumentar la inversión y, por lo tanto, mantener sí el superávit, pero no mantener el superávit a costa de planchar la economía, porque, en definitiva, si planchamos la economía para mantener el superávit, ese superávit va a durar muy poco, porque el superávit se mantiene con la actividad económica, con la generación de empleo y con el sostenimiento del consumo. Estas cosas que parecen obvias, yo digo siempre, somos muchas veces un país en donde tenemos que explicarnos las cosas obvias, pero es bueno decirlas porque entendemos entonces cómo debe funcionar y gestionar una economía, una sociedad y un Estado. Vengo recién de clausurar un seminario de la Organización Internacional del Trabajo. Estuvo el director regional aquí en un seminario muy importante, donde obviamente, como ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo tiene representación no solamente de los trabajadores, sino de los empresarios. Estábamos hablando de esta crisis que cruza el mundo, bueno, y yo creo, y lo vamos a proponer, que en la próxima reunión del G20 también participe la Organización Internacional del Trabajo para escuchar a trabajadores y empresarios. Creemos en la necesidad de que en esta crisis del mundo sin precedentes, todos, pero fundamentalmente el Estado, como el gran recaudador tributario, los empresarios, como los poseedores del capital, y los trabajadores, con la gran fuerza que genera riqueza el trabajo, precisamente también participen en la discusión y en la resolución de esta crisis. Como digo yo, los primeros más interesados en resolver esta crisis deben ser los Estados, porque tienen la responsabilidad de sostener a sus trabajadores, a la educación, a la seguridad, a la justicia, en fin, a todo lo que son tareas indelegables del Estado. Pero los segundos más interesados, siempre, en superar rápidamente la crisis, son los propios trabajadores, porque son los primeros que la sufren. Por eso, esta tarea que hoy estamos haciendo aquí, funcionarios elegidos por la voluntad popular, funcionarios que integran los equipos de gobierno, de un gobierno provincial y de un gobierno nacional, es articular esfuerzos, ideas, recursos y ganas para seguir trabajando y hacerle frente a esto que nos vino de afuera, pero que afortunadamente, por las condiciones que teníamos como país, hemos podido afrontar de una manera que tal vez, en otro momento, nos hubiera pasado como una aplanadora. Por eso, a esta política que hemos venido sosteniendo, de inversión, de trabajo, de federalización, de redistribución del ingreso social y territorial, a profundizarla, como una medida también, no solamente de las que veníamos sosteniendo, sino también contracíclica. Muchas gracias, Gobernador. Sé que usted es un gran trabajador, sé que tiene un buen equipo, su gestión en la Pampa es más que buena, así que lo que queremos seguir es apoyando a todos y cada uno de los gobiernos, de todas nuestras jurisdicciones, para precisamente seguir trabajando en la dirección que venimos haciéndolo desde el año 2003. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, a seguir trabajando y con mucha suerte. Gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, cómo no se lo voy a aceptar, Flora, es imposible. Más no se me gustaba aquí. Gracias.